¡Valor, para atrás! Hola, buenos días. Hola. ¡Mira! ¡Mira esto! ¿Lo ves? ¡Tira fuerte! Por tu culpa llegaremos los últimos. Este maldito perro. ¿Quién te ha dicho que te pares? ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Tira fuerte! ¿Es que no me has oído? ¡Vamos, tira! ¡Tira! ¡Tira fuerte! ¡Vamos, para atrás! ¡Vamos! ¡Maldito perro! ¡Sigue! ¡Maldito perro! ¡Vamos, para atrás! ¡Levántate! ¡No me oyes! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Arriba, para atrás! ¡No pretenderás que yo tire del carro, ¿verdad? ¡Por tu culpa hoy no voy a poder hacer ningún negocio! ¡No me oyes! ¡Buena me lo has jugado! ¡Maldito! Eso es lo que eres tú, un maldito perro que ya no sirve para nada. Muy bien, señor Patras, yo voy a tirar del carro, pero ahora verás lo que hago contigo. Se acabaron las contemplaciones, precisamente hoy, cuando más te necesitaba, ya estoy harto de ti. Hola, señor, buenos días. Hola, pequeño. ¿En qué puedo servirte? ¿Quieres comprar algo? No, ¿podría usted decirme si ha llegado ya al cacharrero? No, todavía no. Y la verdad es que es muy extraño. Me he cruzado con él por el camino y estaba azotando a su perro como de costumbre. Ahí está. Oiga, señor, ¿qué es su perro? ¿Eh? Si te refieres a mi maldito perro, se ha ido. ¿Qué quiere decir? ¿Está muerto? No sé si está muerto ni me importa. Solo sé que no sirve para nada y por eso lo he tirado. Lo jugado que me ha hecho un día como hoy. Dígame, ¿dónde lo ha tirado? ¿A ti qué te importa? Mucho. ¿Dónde está su perro? Ese no es asunto tuyo. ¡Aparta! Dígame, ¿dónde está su perro? En algún lugar a la orilla del canal. ¿En qué lugar? ¡No te importa! ¡Qué mal genio! ¿Estás bien? Sí, señora. Gracias. ¿Dónde estabas? Te he buscado en el mercado. Abuelo, podemos volver. ¿Quieres volver ya? Ahora mismo. ¡Aprisa, abuelo! Está bien. Qué pena, ¿verdad, mamá? ¿Qué crees que puede haberle pasado a ese perro? No lo sé, hija mía. Pero es muy posible que ese pobre perro haya muerto. Perdone, ¿puede decirme dónde está ese perro? ¿Eh? Allí, en la orilla del canal. Gracias. ¡Helo! ¿Qué te pasa? ¿Por qué corres de esa manera? ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Oh, para atrás! ¡Oh, su corazón late! ¡Está vivo! ¡Oh, para atrás! ¡Nelo! ¿Quién es este perro? ¡Es para atrás! ¿Está muerto? ¡No, está vivo! ¡He oído latir su corazón! ¡Está vivo! ¿Verdad que sí, abuelo? ¡El pobre está casi muerto! ¿Se salvará? ¡Está agotado! ¡Para atrás! ¿Quieres agua? ¡Para atrás! Abuelo, ¿podemos ayudarle? Haremos todo lo que podamos. Lo llevaremos a casa. Bueno, vamos allá. Melo, échame una mano. Ten mucho cuidado. Sí. No, eso no va bien. Así le quitas el aire. Espera. ¿Qué vas a hacer? Sostenlo para que no se caiga. ¿Preparado? ¡Aaak! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Gracias.